Ya huele a Navidad, así lo constata Teresa Quirós, que se encuentra en el centro de la ciudad de Saltillo, donde se instalarán los tradicionales puestos navideños. Adelante, Teresa, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el estudio y a nuestra teleudiencia. En esta ocasión yo me encuentro desde el centro de Saltillo, en donde me complace informarle que será a partir del 20 de noviembre, cuando poco más de 17 puestos ubicados en esta plaza, la Plaza Francisco y Madero y la Plaza Primero de Mayo, se verán instalados, esto con la finalidad de aumentar el flujo económico y comercial en nuestra localidad. Como usted recordará, año con año estos puestos se instalan con la venta de muñecos alusivos a la Navidad, también algunos aditamentos tales como pinos, musgo, heno, esferas, luces navideñas, entre otras. Esta información fue confirmada por el director de Comercio Organizado y Espectáculos, Eduardo Morales Jiménez, quien señala precisamente que tendrán diversos aditamentos a instalar, como puestos de 3x3 con una distancia de 3 metros cada uno, sin excepción, pues se verá disminuida la capacidad de estos puesteros. Hay que recordar que en una sola plaza se instalaban alrededor de 17 o 20 comerciantes, en esta ocasión solamente será con una capacidad del 50% en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes hasta el 6 de enero. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches.